Venezuela en el tiempo, un país por descubrir. Muy bien amigo Miguel, estamos en el sector Tierra Negra, esto acá es donde se inicia los pueblos del sur, esta es una de las entradas que tenemos desde la ciudad de Mérida. En la cordillera andina de Venezuela hay una región donde sus pueblos han quedado anclados en la memoria y en el tiempo, son los pueblos del sur, habitada por gente sencilla que todavía cultiva la tierra con antiguas técnicas ancestrales. Los pueblos del sur se ubican hacia el lado más austral de la cordillera Sierra Nevada del estado Mérida. Acercándose ya a la frontera con Colombia, el país vecino del sur. El camino es difícil, angosto y con muchas curvas, solo apto para conductores hábiles. El trayecto es de una belleza espectacular. Iremos subiendo desde los 300 metros para atravesar desde zonas áridas hasta bosques nublados en poco tiempo. Dicen que eran entierros, que habían cosas de oro, sacaron algunas imágenes que estaban enterradas. La gente llegó a saquear mucho las ruinas. Ya dejamos atrás acequias y a dos horas subiendo encontramos el poblado de San José. Luego subimos hacia el páramo. Al fondo vemos un valle. Allí está asentado el poblado de Mocotuy. Nos hemos detenido en este lugar porque podemos apreciar algunas terrazas de cultivo de las antiguas culturas que habitaron estas cordilleras andinas. Acá muchos nombres empiezan por ese radical Mucu, que significa sitio, lugar. Eran parte de una cultura que se llamó Tatuy. Tatuy viene de Taita, lo más viejo, lo más antiguo. El Norte de Calendar ¿Qué son los pueblos del sur? Como su palabra lo dice, son los pueblos del sur del estado Mérida y se caracterizan por la belleza atractiva que se encuentra en ellos, sus paisajes y que en ellos se resalta y sobresale el clima húmedo, frío que se puede disfrutar en estos pueblos Aquí en Canagua podemos encontrar muchas cosas sitios turísticos, como pueden observar la Cruz de las Angustias, la Cruz de la Misión la iglesia, incluso la plaza, aquí se queda una de las más bonitas Las ferias se hacen en honor a la belleza de la mujer canagüense demostrando que en los pueblos del sur se pueden encontrar mujeres hermosas También se celebra las caras Sí, esto está bien, está bien Sí, está bien, es bueno ¿A dónde hemos llegado? Al pino Al pino ¿Y dónde está la mucoposada? Allá, cerca, allá ¿Y se duerme bien ahí? ¿Y se come bien? A la hora Y hay que bajar y ahorita sacar los canostos a la vaca Hemos llegado desde Canagua Y a unos 15 minutos hemos encontrado una aldea maravillosa Es la aldea La Coromoto Estoy viendo allá un truchicultor La truchicultura es una técnica para criar truchas Y la vamos a ver en casi toda la cordillera de los Andes Acá en la ruta de los pueblos del sur Hemos encontrado a este truchicultor Que también tiene pues su posada Leptalisco, ¿cómo es la técnica para crear esta truchicultura? Lo primero que se debe tener Es tener agua fría Con una temperatura específica Para la cría de truchas Bueno, siempre tiene que estar en el páramo Tiene que estar por encima creo que de los 1500 metros 1400 metros Por ahí hacia arriba Lo segundo pues Tener un manantial Más o menos de agua Bastante, abundante Porque la trucha es un pez que necesita mucho oxígeno Y necesita mucha corriente de agua Entrada y salida de agua Los peces llaman mucho la atención En primer lugar, mirar los peces mucho Pescarlos, comelos fresquecitos Y mandarlos arreglar ahí en el fogón Que mi esposa los arregla bien sabrosos La truchicultura se estableció alrededor de 1939 Que empezaron a implantarse los alevines En las lagunas de la cordillera de los Andes Algún arriero me comentó Que en la laguna de Santo Cristo Fue el primer lugar Donde se promovó estos alevines Y crecieron Podemos pescar truchas un rato si quieres Me encantaría Bueno, voy a pescar truchas, señores Sí, bueno, aquí tenemos una caña Este alimento es un alimento especial para peces Ahí, ahí ¿Qué fue? Muéstramela aquí, muéstramela aquí Este es hembra Entonces esta es la trucha arcoiris Sí Tiene la trucha Una trucha Buen provecho Gracias, amigo Nectalín Buen provecho Gracias ¡Ah! 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 Chacantá Chacantá es una parroquia llena de cultura A través de sus músicos De su artesanía De su gente Y de su gastronomía Acá en Chacantá podemos encontrar La fabricación del sombrero chacantero La fabricación de tapiales O de casas con tapiales Al igual Que la música Siguiendo Esta exploración Hacia los pueblos del sur Estamos en Chacantá Un poblado hermosísimo Apacible Sobre los 1500 metros de altura Sobre el nivel del mar Estamos en la plaza Bolívar Y hemos encontrado un cepo De 1920 Aquí se castigaban a los reos Que se portaban mal Estoy culminando mi tesis Etnografía y etnohistoria De la parroquia Chacantá De aquí de los pueblos del sur Recordemos que Estos pueblos Para los años 60 Que llega el primer jeep Los animales en ese tiempo No estaban acostumbrados A escuchar Esa locomoción Jamás habían visto un jeep Y se asombraron Creyeron en principio Que era un animal Y les comentaban a los demás Que le guardaran uno Cuando pariera Y muchos animales Por estos riscos de Chacantá Terminaron perdiendo la vida Estas personas Es muy tardío El uso de zapatos Ellos prácticamente Andaban descalzos Y al momento de llegar al pueblo Usaban su sandalia Hecha con cuero de res Muy fresco El fique Una planta sagrada Que por todos los pueblos del sur Lo podemos encontrar Porque en Chacantá Todavía permanece Su uso El fique Pudiéramos decir Que es esa herencia Directa Que nos conecta Con los pueblos Ancestrales Que vivieron aquí Recordemos La pelota de fique Esa pelota de fique Si se quiere Es la única Que se ha mantenido Aquí en Chacantá Que es cuando el fique Tiene esa gran Espiga Tiene ese gran Maguey Y de allí Nos indica Que podemos extraer La planta Y de la raíz Construir Una pelota de fique Muy liviana Y fuerte Es una pelota Que antecede A los juegos Que tenían los indígenas En esta zona Sí Es aquí Vamos a bajar ¿Ya llegamos a la casa? Sí Llegamos a la casa Del señor Liberio Vamos a darle De Chacantá Hemos subido A una aldea Muy hermosa Los Rastrojos Donde vive El señor Liberio Quien es el director Del grupo Chacantá Y su esposa Hasta luego Los dejo Me voy a hacer almuerzo ¿Cuántos habitantes Tiene Los Rastrojos? Bueno Esta comunidad Tiene 30 viviendas La verdad Son puros Cultivadores ¿No? Sí Puros agricultores Y acá pues También hay muchos Artesanos Músicos Así como nosotros La agrupación Chacantá Y aquí se construye El sombrero Ese famoso ¿No? Esta es la materia prima Que le dicen Caña Brava De esta caña Brava Sacan la avena Y la avena Después la colocamos así Para hacer esta cintica Que le decimos tejido Después se hace el sombrero Usamos la aguja El nylon Si esta es cera de abejas Con que se le unta el nylon Para que no se deslane Y se dañe con el tejido Mi abuela Se llamaba Fermina Ella Ella hacía los sombreros Y aquí está El terminado Se le hacen Diferentes figuras Como lo quiera la persona Esto se le dice El plato Después empieza Uno a bajar Aquí la copa Después Aquí le dicen La ala Y esta es la cintica Con que Se le coloca Así para apretarlo Este es el sombrero Patrimonio cultural Del arzobispo Chacón Del municipio ¿Y qué se cultiva En estas tierras? En estas tierras Acá se cultiva La cebolla Se cultiva La papa El apio Este es el apio Que cultivamos Acá los productores De la comunidad De los rastrojos Para la siembra Se apodan la mata Se capa Se labra La tierra Y se siembra La matica Tarda Año y medio Para la producción Se le dan Por ahí Unos tres o cuatro Paleos El apio El apio El apio El apio María Elena, si me quiere, no vamos por la mañana. Los arrancos de allá arriba, los voy a volver sabana. Dame la media arepa, dame la arrepentera, dame la media arepa, dame la arrepentera. Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a la medianoche borracho perdido. Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a la medianoche con hambre y con frío. Dame la media arepa, dame la arrepentera, dame la media arepa, dame la arrepentera. Ay mi tío, 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 a la medianoche borracho perdido. Ay mi tío, 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 a la medianoche borracho perdido. Ay mi tío, 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 ay ¡Gracias! El pueblo nuevo del sur se funda aproximadamente en 1717 debido a que fue trasladado desde la aldea La Quebrada donde se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe La Quebrada se traslada a pueblo nuevo del sur donde lo encontramos ahorita en este momento Pueblo nuevo del sur por ser puerto de los pueblos del sur era el lugar más cercano a Mérida por allí transitaban los comerciantes y nosotros tuvimos la suerte de que el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco asignara a pueblo nuevo del sur uno de los primeros registros civiles La fiesta de Santa Rita es el 22 de mayo en la iglesia de pueblo nuevo del sur Cuál es el 20 de mayo Código de la Precución Quíenos millos nuevos del sur Perú Camal Huếp影 Buenos días Buenos días. Pasa adelante. ¿Su nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Al llegar a la Pocuposa Bajicacuy, tenemos una ruta. Conocimiento al casco central, el sector del Paramito, parte alta. La segunda es a la aldea Mucuzuz, al santuario de Santa Rita de Casia. Mirándote a los ojos, mi corazón no miente. Mirándote a los ojos, yo sé que tú me quieres. Mirándote a los ojos, mi corazón no miente. Mirándote a los ojos, yo sé que tú me quieres. Nos hemos detenido acá para llegar hasta uno de los símbolos religiosos de los pueblos del sur. Estamos en la capilla de San Benito de Palermo, en la aldea La Joya. Hace muchos años, antiguamente era una chocita, mientras que iban picando, haciendo plan, con lo mismo que picaban, la misma tierra que iban sacando, iban haciendo las paredes. Estamos hablando más o menos como unos 250 años más o menos atrás. Por cierto, me dijeron que su esposo era cuentacuentos. Era don Pepe pura mentira. Echaba muchos chistes, sí. Sí. Era un pueblo pequeño, pero muy bonito, porque para uno que venía del campo, uno se sentía como en otra parte. Venían los juegos de los locos de San Isidro. Uno era feliz viendo eso y corriendo también para que los locos no lo agarraran, porque uno les tenía miedo, pero uno se ponía a mirarlos. Ahorita viene el moldeado. Se trae para acá. Mi trabajo es artesano, trabajar con barro lo más indígenamente posible, como aprendimos de nuestros abuelos. Así trabajamos. No se le ha cambiado nada a la cerámica de Pueblo Nuevo. Como lo hacían los abuelos, la hacemos nosotros ahorita. Nosotros lo único que utilizamos es el barro, que son dos tipos de tierra. Esta la llevamos para allá, para el cajón, a amasar. Después que se secan bien, van al horno a fuertes temperaturas para que aguanten volver a cocinar. No me hagas sufrir saber que te quiero mucho. No me hagas daño, no me hagas daño, nena, porque te quiero, nena. ¡Ah! ¡Ay, las momias! ¡Las momias! En el año 1923, viene un obispo vivo. Dice que toda la gente que tuviera algo en la comunidad, extraño, o sea, una campana o algo así, o algo extraño así en la naturaleza, que lo llevara allá a Mérida, a la arquidiócesis, para hacer una exposición. Nosotros los campesinos, como somos bien, nacidos entre las montañas, al fin, y la gentecita sabía que había un, ellos decían que era un santo o algo ahí, que porque no tenía carne y todo, y dijeron que era un santo, y lo sacaron y avisaron y vino un señor del momento, y se lo llevó y ya, o sea, que ellos que habían estudiado más, se dieron cuenta que era una momia. Como que murió ahí, y entonces el alumbre la conservó, porque le dieron el nombre de la momia de la cueva de la lumbre. Esa fue la primera. Entonces, luego, cuando vinieron los otros muchachos estudiosos de la Universidad de los Andes, encontraron unos huecos, y allí fue donde encontraron la otra momia. Al parecer sí fue un ritual frutas funerario, y es la que está en la Universidad de los Andes. Este viene del fite. La mata, da la loma, se agarra, se saca. Esta ya es la fibra natural del fite. A mí me enseñó mi abuelita. Yo tenía doce años. El telar, pues, estos son los palos que uno busca en el monte. Lo acomoda uno mismo. El telar lo manda a buscar para montaña. Este se arma un pedacito hasta que llegue como unas veinte hebras, después se le pone el robo o el azul, el que haya, para poder que quede adornadito. Estos se llaman los travesales, estos los parales, estos torcedores. Y las macanas, las macanas son para ir tejiendo aquí, cuando ya está armado, completo. Empieza uno de aquí para arriba a tejer, este es para los cargadores. Luego se hila, se pone a hilar, y de aquí, pues, se sigue armando. Vamos a enseñarle un poquitito aquí con la aguja. Un poquito para que vean cómo es el trabajo. Con el fite hacemos cabullas, cinchas para las bestias, chinchorros, pelucas para las locainas. Y, bueno, ya cuando están finalizados, pues, ya se ponen a la venta. Hemos visitado la mitad, prácticamente, de estos pueblos que hemos explorado en este documental. En otra entrega de esta serie, vamos a continuar la segunda parte de Pueblos del Sur. Venezuela en el tiempo, un país por descubrir. ¡Gracias!